hola vamos con este curry que vamos a acompañar con lentejas y arroz salvaje vamos a utilizar estas lentejas naranjas que tienen un punto peculiar como veis lo primero que hacemos es lavarlas junto al arroz salvaje bajo un chorro de agua y después las vamos a cocer en abundante agua hirviendo dependerá del tipo de arroz y también de las lentejas que no he puesto en remojo y así tienen un tiempo de cocción parecido al del arroz una media hora mientras vamos a tostar las especias ponemos una sartén al fuego y añadimos la ramita de canela las guindillas las hojas de laurel la pimienta en grano y el antro también en grano el comino los dos clavos de especia y las dos semillas de cardamomo y esto lo tostamos unos cinco minutos hasta que empiecen a soltar aroma hay que ir removiendo para que se tuesten por todas partes y después las vamos a moler las ponemos en el molinillo también podéis comprar el curry ya hecho claro y una vez molidas las vamos a reservar en la misma sartén añadimos un buen chorro de aceite y vamos a freír los frutos secos ponemos las almendras que son crudas y sin sal y también los anacardos se fríen muy rápido en cuanto cojan color retiramos y reservamos ahora vamos a triturar los ajos el jengibre las guindillas frescas y la cebolla ponemos un buen chorro de aceite en una sartén grande y lo añadimos removemos bien salamos y lo dejamos hasta que la cebolla empiece a coger color entre 10 y 15 minutos ir removiendo porque si no se os pegará mientras vamos a triturar el tomate lo tenemos cortado en gajos y lo trituramos bien cuando la cebolla está tierna lo añadimos removemos bien y ya es el momento de añadir las especias añadimos las que hemos molido y además cúrcuma en polvo y pimentón dulce removemos bien y esto lo vamos a dejar unos 20 minutos removiendo casi constantemente y pasado ese tiempo añadimos los frutos secos removemos y en lugar de usar gui o leche de coco vamos a añadir yogur y así nos cuidamos un poco removemos bien y lo vamos a dejar 5 minutos más escurrimos las lentejas y el arroz y ya lo podemos servir un buen cucharón de lentejas con arroz que podemos decorar con una rodaja de limón y el curry rematamos con un poco de perejil y a la mesa bien vamos a probar con estos calores el picante igual es excesivo pero ya sabéis que a mí me gusta y siempre podéis prescindir de la guindilla tanto verde roja como la seca vamos a ello va muy bien con los frutos secos evidentemente tengo que mezclarlo un poco con las lentejas o el arroz porque si no es excesivamente fuerte así que voy a ello lo de los frutos secos me gusta porque le dan crujiente además de sabor luego las especias vamos a ver si hay algunas que predominan más que otras creo que el laurel es mejor añadirlo entero y luego retirarlo porque si no roba mucho del sabor que más os diría evidentemente está fuerte porque ahí hay bastante guindilla tiene un punto de crujiente también la salsa del jengibre y por último lo que le da cuerpo es el yogur no que completa el plato y le da esta súper consistencia muy rico ayer a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego